En la Torre Roja de Salburúa aún hay muchas persianas bajadas. De las 242 viviendas de protección oficial, 126 están vacías. Y eso a pesar de que los precios son reducidos. Vivienda de dos dormitorios de unos 55 metros cuadrados con garaje trastero, cocina equipada, unos 102.000 euros más el 10% de IVA. Hace años conseguir una VPO era una lotería. Ahora los constructores hacen todo lo posible para animar a los compradores. Están ofertando alquileres con opción a compra y ya no hace falta estar empadronado en Vitoria para comprar una de estas casas. Aquellas personas que lleven más de un año empadronadas en Euskadi pueden adquirir una vivienda y deseen trasladarse a vivir a Vitoria. Pero no es el único bloque que busca inquilinos. Lo comprobamos desde el piso 17 de la Torre. Vitoria es la ciudad vasca donde más viviendas de protección oficial se han construido. Nosotros en concreto en los últimos tres años hemos hecho cinco promociones, 1.376 viviendas, de las cuales en estos momentos tenemos unas 296 sin vender. En Álava hay 1.700 pisos nuevos vacíos, en Vizcaya casi 3.000 y si cuesta vender viviendas de protección oficial cuesta aún más venderlas libres. El año 2005 aproximadamente se tardaban dos meses en vender una vivienda. En este momento el plazo medio de venta de una vivienda nueva estaría en 19 meses. Ante esto los constructores han bajado los precios tanto en viviendas libres... El precio medio se ha reducido en un 25%. Como en las VPO. En torno al 10-15%. Pero ni bajando los precios esperan terminar el stock. Tendrán que pasar algunos años para que todas estas persianas estén abiertas.